Pero no es todo, el operativo también alcanzó al exgerente general de la compañía de seguros La Positiva y también presidente de Club Regatas Lima, Gustavo Salazar Delgado, implicado en el cobro de un presunto soborno recibido por Jorge Acurio. En la casa de Salazar fue allanada por el equipo de fiscales que investiga el caso Odebrecht luego de las declaraciones de un colaborador eficaz que señaló que el ex ejecutivo habría recibido dinero para luego depositarlo en una empresa offshore por indicación del ex gobernador regional. La compañía Positiva y Seguros y Reaseguros delindó mediante un comunicado la existencia de algún vínculo con actos de corrupción e informó que Gustavo Salazar no es trabajador de la empresa desde hace casi un año.